Bueno y para hablar de negocios me da mucho gusto saludar como cada sábado a Mauricio Candian y hoy además para hablar de un tema importante dado que frente a esta pandemia estamos teniendo que de pronto reinventar nuestros negocios o inventar nuevos negocios, iniciar nuevos negocios, emprender y en ese sentido muchas veces requerimos de un socio y ahora Mauricio, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, encantado de estar una vez más contigo mi querida Andrea y en efecto solo hay una cosa más compleja que definir un modelo de negocios, hacerlo competitivo, que opere bien el tiempo, dejar clientes satisfechos y eso es precisamente elegir un buen socio. Sin duda, es casi como elegir esposo o esposa, ¿no? En el sentido del tiempo que pasarán juntos, ¿no? Los proyectos en común que tendrán que tener la toma de decisiones que hombre, con los hijos es complicado, pero también con los negocios es complicado, ¿no? Cuéntanos. Sí, mira, en la definición más simple, un socio es un individuo que participa junto con otro en un propósito donde se alían aportando diversas cosas y pretendiendo construir un resultado de negocios, teniendo claro, en el mejor de los casos, cuáles son los derechos y obligaciones, cuáles son las aportaciones de cada quien y cuáles son las expectativas de retiro o de capitalización cuando se produzca un resultado en el tiempo. Pero en la vida real, mi querida Andrea, un socio es alguien con el que tienes un acuerdo, que puede ser verbal o escrito, y en el que tienes una serie de expectativas cruzadas de qué aporta a quién, en qué forma, de qué manera, qué experiencia, qué tiempo, qué activos para posibilitar un resultado. Y es en esa lógica de las aportaciones diferenciadas que hay varios tipos de socios. Nosotros tenemos que hacer la pregunta, el negocio de quien nos está viendo en este momento, sea que ya opera o sea que es una nueva idea, requiere un socio, para eso, en mi opinión, hay tres tipos de aproximaciones para tener un socio. La primera de ellas, si me permites, te la platico, es un socio de negocios, alguien con el que no necesariamente estás haciendo una empresa juntos, simplemente te estás aliando en un periodo de tiempo específico para un negocio específico, con reglas que pueden estar, como a mí me pasó hace muchos años en mi primera sociedad, en mi vida de emprendedor, que fue literalmente anotadas nuestras obligaciones en una servilleta. Y de ahí se produjo un proyecto, tuvimos un resultado, en unos nos fue bien, en otros nos fue mal, pero cuando acabó ese propósito de negocio, se acabó la sociedad intencionada con esas personas, mi querido Andrea. ¿Qué dirías tú, Mauricio, que son los problemas que principalmente encuentran dos socios? ¿Y cuándo podemos decir, porque también una cosa es seleccionar el socio antes de iniciar el negocio, pero también otra es, ahora me imagino que en la pandemia, ¿cómo va el dicho ese que cuando el río a poca agua surgen las piedras? Me imagino que ahora en la pandemia habrán muchos socios, pues digamos, en situaciones complejas, igual que muchos matrimonios, por eso te digo que hay algo de similitudes, ¿cómo saber si tal vez ya es momento de abandonar ese socio? Pues sí, en la bonanza es mucho más fácil mantener una relación funcional y armónica con un socio, y además poder solventar aquellas fallas que pueden existir o aquellos momentos de fricción, que por cierto, Andrea, son ineludibles. Así como tú pones el ejemplo de los matrimonios donde hay momentos padrísimos que te invitan a estar siempre con esa persona, pues también hay momentos de roce, de desencuentro, de puntos de vista distintos o de humores diferentes. En el mundo de las sociedades es exactamente el mismo. Mi abuela decía que cuando la madera cruje, las sociedades se conflictúan. Y en ese sentido, creo que hay que distinguir entre el primer tipo de socio que te mencionaba, que es un socio de negocios, y un segundo tipo de socio, que es cuando ya eres socio de empresa. Es decir, ya tienes una serie de responsabilidades compartidas de empleados, de contratos, de garantías, de créditos, de compromisos con proveedores y, por supuesto, con tus clientes. Ahí, en estos momentos en el tiempo, habiéndolo, estándolo viviendo incluso en carne propia en las sociedades en las que yo formo parte, es mucha comunicación y mucho cruce expectativas y mucho marcaje de las líneas que la sociedad no está dispuesta a cruzar o sí está dispuesta a cruzar. Yo tenía un socio, precisamente, en una firma de banca de inversión hace unos años que decía, le gustaba el tenis, y decía que es muy importante que en las sociedades se raye la cancha de manera precisa. Sepas cuándo la pelota está afuera y cuándo la pelota está adentro. Oye, Mau, y valdría la pena, de nuevo con el paralelismo, todo el mundo dice, una persona es con la que te casas y otra de la que te divorcias. ¿Valdría la pena, una vez seleccionado el socio, establecer por escrito alguna forma de manifiesto? Ni siquiera necesariamente con abogados ni mucho menos, pero sí, porque muchas veces ese socio es tu mejor amigo, tu cuñado o tu cuñada o, digamos, alguien cercano a ti y dices, ay, cómo yo nunca tendría un problema con esta persona. Y, sin embargo, surgen esos problemas. ¿Valdría la pena, de alguna manera, establecer un manifiesto de, a ver, si tú y yo nos peleamos, así y asado? Y en el momento, si nos encontramos en este punto, así y asado. Y más o menos, ¿qué puntos incluirías tú en un manifiesto de este tipo? La respuesta a tu pregunta es sí. Y en el argot del mundo de los negocios se llaman reglas societarias. Correcto. Que pueden estar escritas o no pueden estar escritas. Que pueden prever los supuestos de operación normal y que pueden mover, presuponer los supuestos de separación acordada. Los normales, las cosas que hay que hablar con los socios. Es, ¿cuándo vamos a retirar dinero? ¿Qué garantías vamos a poner cada quien? ¿Qué vamos a, cómo vamos a procesar cuando estemos en desacuerdo? ¿Cómo construimos los acuerdos? ¿Cada cuándo vamos a estar hablando, no de la cotidianidad diaria, sino sentarnos a hacer un alto en el camino, a pensar si vamos bien en el camino de la estrategia del negocio o un poquito más allá, tres meses, seis meses, nueve meses? Ese tipo de acuerdos sí se platican. Unos escriben y otros no, como lo dices tú bien. Pero no, yo le recomiendo al auditorio tener terminología acordada con tu socio. Por ejemplo, yo con el mío, actual, un hombre de nombre Adrián y de apellido Peña, tenemos una terminología donde decimos, esta es una reunión operativa, esto es donde estamos en la talacha. Oye, pero esta va a ser una reunión en temas de socios. Queremos ver a 30 mil pesos de altura qué está haciendo nuestra operación. Y hay cosas que sí están escritas porque están en los estatutos de la compañía, en los poderes que nos hemos dado, en los contratos que hemos firmado. Y cada tiempo va revisando esas cosas. Porque además, así como otra vez en tu paralelismo del matrimonio, tú no eres la misma persona a los 20, que a los 30, que a los 40, que a los 50. Tu estructura de intereses va cambiando. Y además tu funcionalidad va cambiando en otras cosas. Y lo mismo pasa con las sociedades. Hay momentos donde las sociedades en los primeros dos, tres, cuatro, cinco años, hay expectativas muy claras. Pero los que hemos sido socios de alguien una década, o vamos a cumplir 20 años de tener sociedad con esas personas, pues no somos los mismos de cuando fundamos una empresa. Y esa evolución tiene que ser evolucionada también en procesos de conversación y ajuste de reglas y ajustes de expectativas. Muy bien. Mau, ¿algo más que quieras puntualizar antes de despedirnos? Sí, las sociedades tienen que cumplir dos propósitos. Y los dos igualmente importantes. Tienen que ser funcionales para el negocio. Claro. Pero tienen que ser armónicas en la vida de negocio que estás creando. Cuando se produce funcionalidad y armonía, te lleva al tercer y último tipo de sociedad, que es el deseable, el que yo le recomiendo a todos, que ojalá algún día lo vivan, que es la sociedad de proyecto empresarial. Donde ya no eres socio solo de una empresa o solo de un negocio, o solo de un medio inmueble, sino que hay un conjunto entrelazado de cosas que se han venido confeccionando y creciendo en el tiempo con una persona o varias personas. Te han acompañado en las buenas y en las malas, o tú los has acompañado a ellos en la construcción de un proyecto empresarial que ha dado resultados. Y siempre, tu rayo, mi querida Andrea, habrá altas y bajas. Pero las sociedades funcionan cuando las personas saben distinguir entre los problemas de la empresa y las reglas societarias que hacen que la empresa viva. Oye, ¿será que eso también aplica a los matrimonios, Mau? Aplicadísimo. Que tomen nota aquí los casados. Y los no casados que también. También aplicado. Vas a pasar entonces de asesor de negocios a asesor de matrimonios, Mau. Ya te encontré en Nueva Chamba, ahora que estamos en procesos de transformación con la pandemia, mira que siento que también ahí hay una oportunidad importante. Te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien. Encantado. Bye, bye. Hasta luego.